San Marcos, el santo patrono de Tuxtla Gutiérrez, se quedó sin feria. La noche de este 20 de abril, a cinco días del día principal, el ayuntamiento de Carlos Morales Vázquez los mandó a correr, por las buenas o por las malas. Si no se levantan, con amenazas, pues mejor nos vamos, les digo nuevamente. Sin amenazas, mejor nos levantamos, porque les digo nuevamente, va a sufrir mucha gente. Va a sufrir mucha gente, porque de acá, de estos negocios que es el comercio de ferias, hay mucha familia que se mantiene de eso. La gente que llegó a disfrutar de la feria se llevó la sorpresa de que ya estaban levantándola. Bueno, mal pues, porque nosotros venimos por la feria, por los puestos, todos los ferieros que hay, y pues ellos de eso viven, y nosotros es la alegría de la feria, pues. Es la alegría de San Marcos, pero le quitan esto y ya acabó la alegría para nosotros. Los ferieros agrupados en tres sindicatos no saben el motivo de por qué los corrieron. Pidieron una justificación y no se las dieron. Hicieron gastos. Quienes más lo van a sentir son quienes venden alimentos, porque se les echará a perder su producto. Hicieron gastos en comprar carne, comprar masa, comprar leche, comprar alcancías, ¿sí? Entonces ya fue un gasto en frutos. Para que ahorita nos digan, faltaron ya nomás cuatro días, cuatro días faltando. ¿Qué les costaba decir, bueno, pues trabajen hasta el 21. Don Mauro lamentó que en todo Chiapas las ferias, que forman parte de la identidad, se están desarrollando, pero en Tuxtla, en Tuxtla, con la administración de Carlos Morales, los están frenando, a pesar de su discurso de reactivación económica. Están matando la tradición chiapaneca, ¿sí? En otros municipios de acá del estado de Chiapas, se están llevando a cabo todavía las festividades. Después de la federación, ¿sí? Ahí está un Chiapa de Corzo, de Trabajor, ¿sí? Ahí está ahorita un San Cristóbal, el Chiapetente, que está duro ahí. Esta feria se instaló en el parque. No se cerraron vialidades y el funcionamiento de los juegos mecánicos era hasta las 10 de la noche. No venden alcohol ni molestan a nadie. Por ello, no saben el por qué fueron echados. Yo creo que no necesitamos daño a nadie, porque lo que traemos es un juego sano para los niños, ¿sí? Es todo puro aparato infantil para niños. No, no tenemos nada. Es más, a esta hora de las 11 de la noche ya queda todo tranquilo, no hay ruido, no hay discoteca, no hay nada. No desvelamos a nadie, ¿sí? Y no perjudicamos a nadie. Las calles están libres. Este parque, que hasta el 20 de abril ocupaba la feria, volverá a su origen, un lugar donde pernoctan personas en situación de calle. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Todo esto depende de una familia humilde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!